El apoyo y solidaridad con el trabajo legítimo de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de partidos políticos, jueces, juezas y otras personas en Colombia. De acuerdo con la información publicada por la revista Semana, la Fundación para la Libertad de Prensa y varias organizaciones de derechos humanos, 130 personas habrían sido objeto de perfilamiento y seguimientos para elaborar informes de inteligencia militar sobre la vida y las actividades de periodistas internacionales y nacionales, jueces, juezas, defensoras, defensores de derechos humanos, abogados, abogadas, que llevan casos de ejecución extrajudicial y político, así como exfuncionarios y funcionarios de gobierno. El 1 de mayo de este año, el ministro de Defensa anunció el retiro de sus cargos de 11 oficiales, al igual que dio a conocer las disposiciones adoptadas por presuntos empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar. La oficina toma nota y reconoce las medidas adoptadas y reitera la urgencia de tomar todas aquellas acciones adicionales que sean orientadas a la prevención y a garantizar la no repetición de estos hechos. La recomendación de la alta comisionada ya desde 2009 de tomar medidas específicas para que los sistemas de inteligencia respeten los derechos humanos y estén sujetos a estrictos controles civiles y judiciales, avanzar así la investigación de los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos e implementar así un mecanismo efectivo de depuración de archivos con la activa participación de la Procuraduría. La oficina recuerda que, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, la regulación e implementación de actividades de inteligencia debe guardar correspondencia con la garantía de protección de los derechos humanos y no vulnerarlos. En consecuencia, la supervisión y control permanente sobre dichas actividades son fundamentales. Colombia es estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de otros tratados internacionales de derechos humanos que se ha obligado a cumplir y a respetar. Fortalecer el espacio democrático implica entonces crear un clima propicio y brindar garantías plenas para el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos, de la libertad de prensa, de la libertad de opinión, de la libertad de asociación y de la libertad de participación política. En el Día de la Libertad de Prensa, la Oficina de la Alta Comisionada exalta la labor de las y los periodistas, ya que su trabajo de buscar y difundir información veraz y de abrir espacios de participación a la diversidad de voces en la sociedad es uno de los pilares de la democracia y por lo tanto debe ser protegido con todas las garantías necesarias para su ejercicio libre. ¡Gracias!